Ahora seguimos haciendo bienvenidos, nos íbamos a la pausa, ¿cierto? Revisando esta historia de la pesadilla que vive una mujer chilena en México. Hace ya varios meses tuvimos un contacto con ella acá en Bienvenidos respecto de la situación de violencia que está viviendo en manos de su ex pareja. Vamos a revisar una nota y ya estamos hablando de esto. Harta de vivir con miedo, María José Ávila, de nacionalidad chilena, levantó la voz en contra de su ex pareja por presuntamente violentarla. O sea, lo mismo que dice ella, ¿qué están esperando? Que ella tenga, no sé, un brazo fracturado, que la golpeen, que salga así en televisión o que salga una noticia en que ya no podamos hacer nada. Yo, por favor, les pido ayuda. No puede ser que ellos digan, lo siento, hasta aquí llegamos y todo depende de lo que digan las autoridades judiciales mexicanas. Es la historia de María José Ávila, una joven madre de dos hijos, oriunda de Peumo, la que hoy se encuentra residiendo en el estado de Yucatán, en México, quien cansada de ser víctima de violencia intrafamiliar y maltrato de parte del que fue su esposo, decidió armarse de valor y solicitar ayuda a Viva Voz en julio pasado. Soy María José Ávila Reyes, chilena, actualmente vivo en la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, México, y soy víctima de violencia intrafamiliar. A partir de mañana voy a cancelar la tarjeta, voy a cancelar todo, para ver cómo van a pagar los abogados, cómo van a pagar los que se van a pagar. Ok, no se van a tener yo, mantengo la casa ahí, no está para esa mi casa. Es una persona que dentro de la casa, a puerta cerrada, es un monstruo y fuera de la casa es totalmente diferente. Y mi temor más grande es que alguien me llame y me diga que encontraron muerta a Mérida. Se interpusieron todas las denuncias correspondientes, se realizó la solicitud de custodia de los niños y se pidieron los permisos necesarios para que la familia abandonara México. Sin embargo, hasta la fecha no se ha conseguido absolutamente nada. Y es muy lamentable la situación, es muy lamentable. Es muy lamentable lo que estoy viviendo hoy en día, hoy y mis hijos. Yo el jueves 14, el jueves 14 de octubre recién pasado, fui notificada acá en el domicilio que habito con mis hijos. Me llegaron dos notificaciones. Una de ellas es que yo no puedo salir del estado en el cual me encuentro, el estado de Yucatán, México, y por ende tampoco puedo salir de México, ni yo ni mis hijos. Ya no podemos salir. Y la segunda notificación es la demanda, otra demanda que interpuso el agresor, una demanda de divorcio, donde el cual solicita la tuición completa y definitiva de mis hijos. Hemos hablado con el abogado, hemos tratado de enviar escritos, hacer más cosas, pero siento que hay una barrera. Siento que el caso de ella está como en última instancia en tribunal. O sea, siento que el agresor está haciendo algo. Siento que él está usando su dinero. Está usando su dinero. Si bien han transcurrido cuatro meses, desde la fecha en que el tribunal de Mérida decretara una orden de alejamiento del padre de los niños, María José asegura que aún su ex marido la continúa amedrentando psicológicamente. A pesar de que existe una orden pertinente de restricción que él no se puede acercar al domicilio, hay una orden también que indica que él tampoco no puede hacer ningún tipo de manifestación hacia mi persona, ni a mis hijos, ni a mi familia por ninguna red social. Cosa que sí ha sucedido por mensajes de WhatsApp, ha hecho agresión psicológica. Y es más, hace un medio creo o menos, me vinieron a cortar la luz acá al domicilio y los funcionarios de Comisión Federal de Electricidad se llevaron el medidor de la casa. O sea, estaban quitando el medidor de luz de la casa. Acá te lo puedo mostrar. Hay imágenes. Tengo imágenes acá impresas donde funcionarios de Comisión Federal se llevan el medidor de mi domicilio. Me imagino que también indicado por el agresor que es funcionario para que ejerce un poco de violencia psicológica o una tortura psicológica hacia mí. Fue hace seis años que María José decidió irse por amor a vivir a México, precisamente la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán. Se entregó completamente a una relación que desde un principio todo iba bien encaminado, pero posteriormente los problemas amorosos y conflictos familiares comenzaron a arremeser su vida. Ella decidió irse a México, dejó su trabajo acá. Ella es tecnólogo médico, trabaja en la salud. Ahí estamos justamente, sí. Tenemos contacto entonces contigo, María José. ¿Nos escuchas bien? Sí, ¿no? Sí, hola, Maró. Hola, María José. Sí, estaba atento justamente. Buenas tardes en Chile. Así es, atento, verdad, a la nota y estupefacto por el tiempo que ha transcurrido. Recuerdo cuando te veníamos aquí en julio. Y sería importante que nos des cuenta porque no se ha honrado la pensión de alimentos. Además estás en una suerte de atrapamiento, atrapada sin salida. ¿Cuál es en estos momentos el salvavidas al que puedas apuntar? Te pido que guardes tu respuesta, nos esperes brevemente. Vamos a ir a una breve pausa. Una vez más de esta ciudadana chilena, de María José, residente en México, junto a sus hijos. Tú, María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo han sido estos últimos meses, estos días sin redes, sin apoyo, tratando, como sea, de salir de allá, de esta situación de violencia que estás viviendo con tus hijos? Mira, es una situación bastante complicada, muy difícil, muy difícil emocionalmente. Respondiendo a la pregunta de Amaro, no tengo un salvavidas ahora. No sé qué salvavidas puedo utilizar. Ya creo que ya todas las vías legales ya se ha realizado. La ayuda a través de Chile, de algunos políticos, entidades de gobierno que me ha acercado, se ha acercado a mi familia ya a pedir ayuda. Y ya no tengo respuesta. No sé qué más puedo hacer. Y cuéntame, ¿por qué la incapacidad de respuesta alguna? ¿Por qué se han esmerado varios? ¿Por qué no han llegado a Puerto? La verdad no lo sé. Siento que mi caso está entrampado. Siento que estoy estancada. Ahora, Amaro, yo estoy literalmente en foja cero. Estoy peor que lo que estaba hace unos meses inicialmente cuando comencé esto. ¿Por qué? Cuéntanos. Estoy el jueves 14 de octubre, el jueves recién pasado, a eso del mediodía, fui notificada acá en el domicilio que habito con mis hijos y un actuario y recibí dos notificaciones. ¿Qué tipo de notificaciones? Sí, una que la tengo acá, la pueden ver, es donde se dicta que yo y mis hijos no podemos salir del estado de Yucatán, México. Tampoco podemos salir de México. O sea, tengo una orden, no sé cuál será el nombre legal, una orden de arraigo, no puedo salir de acá del estado en donde me encuentro, ni yo ni mis hijos. ¿Cómo es posible que un juez dictamine esta orden sin haberse amparado antes o leído mi parte? ¿Y en razón de qué se ordena ese arraigo, como lo has denominado, para ti y para tus hijos? Para tus hijos podríamos entenderlo, quizás, ¿cierto? Porque tiene que haber una autorización del padre también para que salga, pero para ti. Sí, en este caso no lo sé. No sé por qué tiene que ser para mí y para mis hijos. Para mi persona puntualmente no lo sé. Si bien mis hijos son menores y requieren el permiso del padre, pero en esta oportunidad se le está solicitando a un juez el permiso para que yo y mis hijos pueda salir de México. Bueno, ese... Entonces ahora tengo la orden de que no puedo salir de acá del estado de Yucatán. No puedo. No puedo salir. Y junto con esa notificación, recibí otra notificación acá, que la tengo en mano, la demanda de divorcio que solicita el agresor, donde además dice y menciona acá que la que lo agrede, la violenta, soy yo. La que necesita una ayuda psiquiátrica, la que violenta a mis hijos, soy yo. Eso te iba a preguntar porque no... Se escribe, perdón Amaro, se escribe textualmente donde él me indica un régimen de visita para mis hijos. Un régimen de visita que yo tengo que realizar el día viernes hasta el domingo por la tarde, donde solicita que él vaya a ingresar a este domicilio en el cual yo habito con mis hijos y yo tengo que salir de acá. Y donde él también solicita, obviamente, la tuición o custodia completa de mis hijos. Sí, hay una cosa que no me cuaja y es... Curiosamente... El concepto... Curiosamente... Tenemos escasos segundos, por eso quiero llegar... Curiosamente, Amaro, perdón, si me das un minuto, si me das... Curiosamente, todo eso sucedió el día jueves 14 de octubre, el día del cumpleaños de mi hija. El agresor estuvo el lunes 11, martes y miércoles, mandando mensajes, donde preguntaba cómo estaban sus hijos, mandando, anunciando que pronto iba a ser el cumpleaños de la hija. Y efectivamente, tiró su bomba el día 14 de octubre, que fue el cumpleaños de mi hijita. Yo, media hora antes de cantar el cumpleaños de la hija, acá, por videollamada con todas las familias y amistades en Chile, me fui notificada. Nadie me puede decir que eso no fue planeado. María José, tenemos escasos segundos, es lo que te quería plantear, por eso quería también darte ese espacio para tu apelación en pantalla. Nosotros lo que podemos hacer es darte la mayor visibilidad posible para que, justamente, tu tema, tu conflicto, pueda todavía seguir en la conciencia de tantas personas que podrían hacer algo al respecto. Cuenta con nosotros, pese, verdad, a las circunstancias, sí, qué bueno el poder verte y seguimos pendientes y al tanto. Te apañamos, te acompañamos y no dejaremos de hacerlo. Gracias, María José. Muchas gracias. Bien, vamos.